El crecimiento agropecuario del Paraguay es dinámico y se puede ver en cada Expo que presenciamos. ABC Rural estuvo en Expo Caguazú 2013. Conversamos con el organizador, el ingeniero José Godoy, quien nos explicó cuáles fueron las características de este año a pesar de los problemas que tuvieron con las inclemencias del tiempo. Pero vemos que la voluntad del trabajo hace que se pueda hacer posible lo que hoy es en el Paraguay un potencial económico, el poder del campo tanto en la agricultura como en la ganadería. La Expo Caguazú que se desarrolla desde hace tres años en las afueras de la ciudad de Coronel Oviedo sigue creciendo y pese a que un temporal que trajo consigo lluvias y granizo obligó a los organizadores a suspender por dos días la muestra. Este fenómeno no hizo mella en el espíritu emprendedor de los expositores. Nuestra Expo Rural 2013 en su tercera edición y tuvimos unos pequeños inconvenientes con el tema del mal tiempo que afectaron algunos stands y también el ingreso de animales, pero ahora ya está normalizado totalmente y estamos alrededor de 60 expositores. Aparte de los animales crecimos un 70% en relación al año pasado en todas las especies. De infraestructura hasta este año mejoramos un poco la lumínica y algunos que otros están, los expositores hubieron ahí algunos que ya hicieron ya unas construcciones más fijas, más duraderas. El directivo explicó qué dimensión tiene el predio de la Expo Caguazú. El predio de la regional Caguazú tiene como 15 hectáreas. Tenemos lugar para crecer, hay suficiente lugar para crecer todavía, tenemos bastantes áreas de estacionamiento, o sea que esto es promisorio. Yo creo que el año que viene ya tenemos que pensar en agrandar los galpones que este año ya resultaron ya chicos, ya con la cantidad de animales que recibimos. El presidente de la muestra nos contó cuál es el eslogan de este año y qué puntos deben mejorar. La Expo Rural es de todos, es de todos. La idea es aglutinar a la gente que se adueñe, que se empodere un poco de lo que es nuestra Expo como para ir creciendo. Yo creo que la parte de animales estamos bastante bien, tenemos el apoyo de la mayoría de los cabañeros de nuestro país y hay que ir mejorando la parte de servicios, la parte comercial de Coronel Oviedo, de Caguazú, que él nos está faltando un poco más, pero yo creo que para el año que viene ya vamos a tener más presencia de público local. Finalmente, el titular de la exposición habló sobre la concreción de negocios el año pasado. Del año pasado yo creo que tuvimos cerca de mil millones en animales, dos mil millones en animales y mil millones en maquinaria, equipo, venta de vehículos y compañías. Yo creo que este año vamos a estar alcanzando también esa cifra. El viernes tuvimos una feria de invernada excelente, se vendieron todos los lotes, la gente salió contenta.